En la calle Chile es un hecho de violencia de género que se está dando en forma continua, que es la ciudad de Belville. Una señora hace la denuncia, la misma supuestamente o aparentemente había sido agredida por el cónyuge. Allí cuando hace la denuncia en la unidad judicial de acá de la avenida Colón en el 1050, por donde la fiscalía se le dicta una restricción. Este ciudadano viola la restricción de la misma, es por eso que se produce un llamado telefónico a través del 101 en la patrulla del comando radioeléctrico, se llega al lugar de la patrulla y da con que en el domicilio se encontraba el cónyuge violando la restricción. Es por eso que se procede a la aprehensión del mismo y el traslado a la comisaría de esta localidad y a posterior a la alcaldía de Morriso.